100 palabras de Héctor Estrada se ha dado entre partidos integrantes de la misma alianza morenista estatal que decidieron ir por separado por los ayuntamientos y ahora no están dispuestos a ceder terreno ante las acusaciones mutuas de sabotajes y trampas electorales. El asunto tiene de fondo un desquiciado jaloneo entre nuevos grupos políticos y casi casgos locales que están dispuestos a hacer de todo o lo que sea necesario para mantener el control de los ayuntamientos mientras las autoridades electorales se mantienen como simples observadores de un estallido post electoral que francamente está mucho más allá de sus capacidades de reacción y atención. Así las cosas.